Hola a todos, esta semana hemos lanzado una encuesta entre gradimetría y sismología y ha ganado la sismología. Esta es una rama muy importante de la geofísica que se encarga del estudio de los terremotos. No sólo de estudiar los terremotos, en particular por qué se generan, los mecanismos que generan los terremotos, sino que también se encarga de estudiar el riesgo sísmico, que esto es algo que ya voy a contar, y de estudiar la propagación de ondas sísmicas en el interior de la Tierra, justamente para conocer cómo es la estructura interna de la Tierra. Esto yo lo he hablado un poco en un vídeo anterior de la ciencia cierta, donde hablo un poco del interior de la Tierra, cómo es que sabemos que es así. Justamente la sismología provee las herramientas para conocer cómo es el interior de la Tierra. Más o menos saben que los terremotos son liberaciones bruscas de energía que se producen por una fractura en una cierta región, que en esta región ha sido previamente acumulados ciertos esfuerzos de forma tectónica, de esfuerzos tectónicos, que principalmente las estas acumulaciones son mayormente producidas en bordes de placa tectónica. Entonces, justamente al producirse las fracturas, se liberan estos esfuerzos, esta energía, y se propaga esta energía en forma de ondas elásticas, y estas ondas pueden atravesar todo el planeta. Los terremotos se generan principalmente en los primeros kilómetros de la Tierra, cerca de la superficie, justamente porque es donde la Tierra es más frágil y pueden producirse estas fracturas. Entonces, cuando se propagan estas sondas por todo el interior de la Tierra, nosotros podemos medir en distintos lugares, usando sismógrafos, estas sondas cómo arriban a esos lugares en todo el planeta. Entonces, podemos medir los tiempos de arribo, las frecuencias, las amplitudes de estas sondas, y entre otros parámetros, y podemos estimar justamente por dónde se propagaron y cuáles son las propiedades físicas de estos medios por los que se propagaron estas sondas. Y así, estudiando muchísimo en distintos lugares, cómo llegan las sondas a distintos lugares, y usando distintos terremotos, podemos estimar cómo es el modelo interno de la Tierra. Y podemos estimar que tenemos un núcleo que se divide entre el núcleo interno y el núcleo externo, donde el núcleo externo es el líquido, un manto y una corteza. Bueno, también esto se puede focalizar, o sea, este estudio de estructura interna se puede focalizar y hacerlo en una zona más localizada. En particular puedo hablar un poco de mi tesis de grado, que yo, para recibirme en mi tesis, hice un estudio en una cuenca que está en Sudamérica, que está al sur de Brasil, que se llama la cuenca Pantanal, que es una cuenca muy chiquita, en la cual estudié la estructura de los primeros kilómetros de esta cuenca usando datos de terremotos, usando lo que se llaman ondas superficiales de terremotos que se generaron en Chile, a unos kilómetros de ahí, y justamente estas ondas superficiales que se propagan por la superficie pasan por esta cuenca y en distintos sismógrafos que están dispuestos en esta cuenca, se midieron estas ondas y yo las estudié y todo, muchas propiedades que tienen estas ondas superficiales, para generar lo que es un modelo de estructura interna de esta cuenca. O sea, en profundidad, cómo son las propiedades de estas capas. Bueno, como dije, no sólo se encarga de esto la sismología, sino que también se encarga de estudiar el riesgo sísmico. ¿Qué es el riesgo sísmico? Para una cierta población, el riesgo sísmico es justamente una ponderación entre dos factores. Uno es la peligrosidad sísmica, que es algo totalmente distinto al riesgo sísmico, y otra es la vulnerabilidad de las estructuras, o sea, de las estructuras de las viviendas y demás, de las construcciones de esa población. Para una cierta zona, la peligrosidad sísmica es la probabilidad de que ocurra un terremoto. Esto se calcula justamente teniendo datos de muchos terremotos previos. Para esto es muy importante la localización y la medición de la magnitud de terremotos, de muchos terremotos que se generan en una zona. Justamente a partir de estudiar todos los terremotos pasados, podemos dar un indicio de la peligrosidad sísmica, o sea, la probabilidad de que ocurra un nuevo terremoto de una magnitud alta en una cierta zona. También tenemos la vulnerabilidad de las construcciones. No solo el riesgo sísmico depende de esto, de la ocurrencia de terremotos, sino que de los daños que pueden producir estos terremotos. Si yo en una cierta zona tengo una población que tiene construcciones precarias, justamente esto aumenta, la vulnerabilidad es mayor y esto aumenta el riesgo sísmico. Esto, justamente, el riesgo sísmico disminuye si tengo construcciones mucho más preparadas para estos terremotos. Bueno, en grandes rasgos, esto es lo que estudia la sismología, es una rama muy importante de la geofísica, como les he contado, y que sigue en desarrollo porque las técnicas están progresando, evolucionando, y justamente cada vez tenemos más y más estaciones sismológicas, justamente son sismógrafos distribuidos en todo el planeta, y esto justamente hace que el estudio de los terremotos evolucione en gran medida. Bueno, eso es todo más o menos. La semana que viene vamos a hablar un poco de meteorología y estén atentos a las encuestas y bueno, sigan cuidándose mucho.